La Biblia Seguimos aquí, sigamos allá, esto se quita, sigamos allá ¡Siga por allá! Siga por aquí Siga por allá Siga por aquí ¡Siga por allá! No me quedo Bonito, no me vamos a matar Vamos a quitar y no me metes Couple, no me deja ¡Bien! ¡Bien! Por las manos, ¡Bien! Vamos, vamos, vamos ¡Bien! Adéjame, vamos, vamos ¡Bien! no tengo tiempo Es que lo contigo que yo me resulta no tengo tiempo Yo tengo tempo Es que lo contigo para las cerdas no voy a hacer un cerebro mirar son chistos, suelos que chico fija por acii fija por allá, a ver fija por aquí fija por allá, a ver haci небo fija por allí fija por allá, a ver los cuerdos Vamos a dejar un nuevo director de compañía Salud.